Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso, dos mil trescientos setenta y dos norte en Culiacán. Reserva al seis seis siete uno cuarenta y seis sesenta y seis veintidós. Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa. Gracias por continuar con nosotros y vamos a hacer otro enlace a Mazatlán en un momento al observatorio para hacer contacto con nuestros compañeros Axel Avendaño, Sandra Solisto, el equipo de redes sociales, televisión que estará transmitiendo en vivo todos los detalles del eclipse total de sol. Ya prácticamente una hora más o menos, en una hora estaremos con la transmisión en vivo. Y saludamos a nuestra mesa aquí ya hoy listos, esta mañana aquí está ya Jesús Rojas. ¿Cómo estás Jesús? Buenos días. Buenos y eclipsados días, Víctor, para los compañeros, para la audiencia. Un saludo para todos los que nos escuchan en el sur de Sinaloa, que van a tener la oportunidad de ver al cien por ciento el eclipse. Víctor, San Ignacio, Concordia, Mazatlán, Esquinapa y El Rosario. Un abrazo para todos ellos, que lo disfruten mucho. Nosotros lo estaremos viendo desde acá y siguiendo la transmisión, por supuesto, de línea directa. Así es, ahí estamos ya sintonizados. No le cambien, ahí se pueden quedar en YouTube o en Facebook, en línea directa. Ahí tendrán toda la transmisión en vivo. Juan Ordórica, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que nos escuchan hoy, lunes, que es muy movidito el fin de semana. Hasta. Invasiones de Ecuador, debates, eclipses, muy, muy movidito. El debate sobre todo, bueno. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres, compañeros de la mesa, a los guerreros de la producción, acá siempre activo, Víctor. Y por supuesto, un saludo muy especial, muy afectivo a toda la gente que nos escucha aquí, en nuestro muy querido estado de Sinaloa. ¿Y? Sí, más allá, sí, todas nuestras fronteras, Víctor, que seguramente hay muchísima gente conectada con esta frecuencia. Que eso nos escuchan y nos ven. Sí, claro. Sí, y sobre todo, fuera de Sinaloa nos ven a través de las redes sociales y muy agradecidos por compartir con sus contactos, con sus conocidos, esta transmisión en vivo. Bueno, en un momento iremos con el reporte desde Mazatlán. Vamos a revisar cómo vamos en los momentos previos al eclipse total de sol, porque esa noche tuvimos un evento importante, relevante también para el país, el primero de los tres debates a los que ha convocado el Instituto Nacional Electoral con las candidatas y el candidato a la presidencia. ¿Cómo lo viste, Jesús? Pues mira, lo primero que debiera decir es que en cuanto al formato del Instituto Nacional Electoral, me gustó. Me gustó cómo se organizó, pero lo que no me gustó fue la producción, Víctor. O sea, estar fallando en ese tema del reloj, eso además, pues oye, a ver, varios millones de pesos costó ese debate y cuando se va a tener una producción de tal magnitud, de tal importancia, ¿no? Pues lo mínimo que esperas es que tengas algunas consideraciones técnicas previas, ¿no? Y hacer los, pues no sé, las pruebas necesarias para que no te vaya a fallar el reloj, que es fundamental para estar viendo los tiempos de aquellos que están en el debate y que se convierten en los actores principales, porque al final de cuentas es algo que molesta mucho cuando los está viendo bien. Entonces, yo creo que la parte de la organización del INE, en cuanto a cómo estuvieron estructuradas las preguntas, se me hace positivo. En cuanto a la producción del debate, nada positivo. Creo que les faltó mucho y además de que fue un debate bastante costoso. Pero en la otra parte, en la parte de las posturas del candidato y las candidatas, pues bueno, ahí también habría mucho que analizar. Ahorita vamos a revisar punto por punto. Juan, ¿cómo lo viste? Bueno, sí, comparto con Jesús que fue espantoso, horrible. No comparto el tema de las preguntas mal hechas, atropelladas, muchas preguntas, no permitía el desarrollo de los temas. A veces cortaban, entrecortadas, mal, 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 parecía un debate de tercer mundo. No lo estoy, no estoy exagerando. He visto, he visto producciones de países centroamericanos mucho más pobres con una mayor calidad que lo que vimos ayer. Espantoso. El INE nunca se había visto tan limitado. Parecía que tenía problemas de presupuesto, no lo sé, pero el debate fue espantoso en su formato. Insisto, desde las preguntas, los tiempos, los relojes, todo, todo, todo en verdad, mal echote, mal echote, así, no parecía. Entramos a la parte de los contenidos. A ver, yo, a ver, mi estructura, yo lo hice, lo voy a seguir de la siguiente manera. Primero, la parte estructural del debate, lo formal. Número dos, voy a dedicarme exclusivamente en la siguiente intervención, hablar de la parte técnica del debate, porque saqué mi rúbrica. Y tres, al final diré quiénes serán, cómo se queda cada quien con este debate, qué es lo que saca. Pero, de entrada, la primera participación es criticar espantosamente al INE, porque nos dio un producto de bajísima, pésima, horrible calidad, que los mexicanos no merecíamos eso. En verdad, alguien debería ser corrido por lo que vimos ayer. Sí, a lo que, hasta el tanto, sí. Sí, 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 a ver, en este país nadie paga consecuencias por lo que hace. Lo de ayer es para que alguien sea corrido. Bueno, desde su punto de vista, no lo comparto, pero sí hubo fallas, evidentemente hubo fallas. Entonces, el formato me pareció bien, demasiada participación de los conductores, creo que fue más allá de lo que se requiere para que los protagonistas sean los candidatos que participan en el debate. Pero bueno, Armando Ojeda, primera vuelta. Bueno, el formato sí se dejó mucho que desear, yo también coincido, no fue el adecuado. Yo creo que se podría mejorar para el segundo debate, tomar como experiencia este ejercicio del primero y ver sobre todo la forma en que se distribuyeron los tiempos. Los tiempos sí no le permitieron explayarse a las candidatas y al candidato para dar un contenido más real, más explícito de sus propuestas, que la verdad propuestas fueron pocas novedosas, fueron, en el caso de Claudia, repetitivas, muchas ya en marcha a través de la cuarta transformación de este gobierno de López Obrador. Xochitl Galvez, pues, llegó con todas las garras exhibiendo sus navajas, atacando como los gallos del Palenque en cuanto la soltaron. Bueno, pues, ahí van los primeros y, este, Maynes, pues, ahí también estuvo, en este caso, pues, atacando a las dos, buscando la forma de equilibrar sus ataques. Y Claudia, yo creo que iba defendiéndose, estuvo en todo el debate defendiendo su formato, su, este, indicación que seguramente traía, no voltear, ni escuchar, a ver, ni oír, por supuesto, a los ataques que seguramente estaban ya, este, ellos predispuestos para, para, sabían que les iban a llegar sus ataques. Y Claudia, mesurada, tranquila, mostrando, pues, una, tratando de mostrar un rostro de estadista, de seriedad, de formalidad, respondió poco a, o casi nada, a los ataques principalmente de, de, de Xochitl Galvez. Bien, un paréntesis, nos está preguntando si hay lentes en, para ver el eclipse, la nota es el eclipse, por supuesto, y vamos a estar aquí, este, atentos a lo que pasa en Mazatlán. Si tenemos en RSN Mazatlán, tenemos lentes para ver el eclipse. La empresa que trajo estos lentes certificados de Chile, nos pidió si podríamos hacer puntos de venta, ya se agotaron en Culiacán. En los mochis no me han actualizado el dato, eso todavía hay en los hoteles América, y en los hoteles América y en las gasolineras Pegasol, que nos comentaban que había también lentes, no, no tengo el dato. Ah, quedan 50 alrededor en los mochis. Y en Mazatlán hay 150 lentes. Pueden acudir a RSN Mazatlán, si son los lentes certificados, estar a la venta, 50 pesos por parte de la empresa, que nos pidió un espacio y con mucho gusto para facilitar la llegada ahí de la gente. Entonces, en Mazatlán, RSN Mazatlán todavía tenemos 150 lentes certificados. Perdónenme, pero son muchas las personas que están preguntando. En los mochis quedan alrededor 50. En RSN los mochis quedan alrededor 50, pero pueden ir al Hotel América también, Centro o Palacio, y ahí van a encontrar, o en las gasolineras Pegasol, ahí hay lentes también. Bueno, un servicio a la comunidad. Jesús, ¿viste alguna ganadora, un ganador del debate? Ese es un tema bien interesante, porque generalmente el que le va a algún candidato o alguna candidata va a aplaudir lo que diga o lo que deje de decir. Así lo hagas bien o lo hagas regular o lo hagas mal. El debate no está construido para necesariamente convencer a los que ya tienes convencidos, sino más bien a los indecisos. Y en ese sentido creo que el posdebate es tan importante o más importante que el propio debate, porque ahí es donde se juega precisamente aquel ciudadano que dice, bueno, ¿quién ganó? ¿Cuál me gustó más? Yo creo que en ese sentido la mayoría de las encuestas publicadas al día, inmediatamente después o el día posterior del debate, que es hoy, dan como ganadora a Claudia Sheinbaum. Y así varios también, digamos, medios de opinión o espacios de opinión que tuvieron. Ayer está escuchando, por ejemplo, una mesa muy interesante en Latinos, que Latinos generalmente pues es muy, muy crítico de la Cuarta Transformación y de todo lo que representa. Y la mayoría de los que ahí estaban debatiendo en el posdebate, estaban diciendo que a Xochitl le quedó, pues digamos, mucho por llenar, es decir, fue quien desperdició más esta gran oportunidad que tenía para poner en contraste y que Claudia, pues al final, pues no fue, no fue muy buena, pero al menos siguió el guión, se fue derechita el guión para no salirse de ello y que al final de cuentas, pues sacó medianamente lo que ella buscaba, que era no bajar en puntos. Entonces, Xochitl no alcanza a crecer, Claudia se mantiene y Álvaro Hernández, pues ahí, flotando de muertito. Ahora, ¿qué dicen las encuestas? Encol dice, gana Claudia Sheinbaum, la que se publica en el país, en Demoscopía, que se publica en la jornada, dice que gana también Claudia Sheinbaum, pero hay un contraste, Demoscopía Digital dice en la jornada que gana Claudia Sheinbaum, pero hay un contraste porque, por ejemplo, Massive Caller dice que gana Xochitl Galvez y pues bueno, ahí es también la guerra de las encuestas. Sí, la guerra de las encuestas, pero yo coincido contigo, creo que vamos a coincidir, no sé, muy contigo Juan, pero yo creo que no, no hay nada, mucho que discutir en el tema, quién ganó, quién perdió, no hay una ganadora clara, aunque las encuestas digan esto, pero yo creo que ganó Claudia Sheinbaum, también estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque no perdió, ella iba a no perder el debate, creo que se preparó bien, eso fue lo que sí se quedó muy claro, se preparó para el debate, no obstante que no participó en el ensayo previo, iba bien preparada, llevaba muy bien sus datos, se salió muy poco del guión para decirle mentirosa a Xochitl cuando ella la señaló como mujer fría, la dama de hielo, mujer fría y sin corazón, le dijo en dos ocasiones, bueno, ahí fue lo más así fuerte del debate, lo demás, pues me parece que no hay un claro ganador, pero creo que como no perdió, quien va en primer lugar en las encuestas, a ver si compartimos esto, Juan, lo que busca el que va en primer lugar en las encuestas, en primer lugar, pues es no perder el debate, me parece que mueve muy poco el debate, es un tema de percepción, es una percepción personal, creo que moverá muy poco en las encuestas el debate, pero habrá que esperar mediciones, Juan. Sí, antes que nada, para mí es el debate más pobre que hemos tenido en la historia de los debates presidenciales, el más pobre, horrible, pero de calle, ¿no? Y por los, no nada más por la parte del formato, sino también los participantes. Contenidos. Sí, ¿no? Y los, y cómo lo comunican, los tres, yo creo que es el más pobre, repito, desde el de Cedillo para acá, que fueron los primeros que se dieron a la fecha, es el más pobre, por mucho, ni siquiera cortito. Ahora, en esta segunda intervención diré quién ganó desde el punto de vista técnico, fuimos, algunos fuimos a la escuela y nos enseñaron a evaluar los debates, y ahorita en la tercera diré políticamente quién gana o quién gana, pero quién, técnicamente quién gana, utilició una rúbrica, me puso a verlo con una rúbrica para evaluar formatos, aquello que me enseñaron a mí, los que alguna vez hemos participado en algunos concursos de debate, nos dan cómo evaluarlo. Técnicamente, repito, puse yo a Xochitl con un 7, a 6 a Claudia y 6 a Claudia, ¿no? Si gustan, alguien ahí me puso. ¿6 Claudia y 6 Claudia? 7, 6 y 6. ¿7, 6 y 6? ¿Mainas también 6? Sí, los dos son 6. Técnicamente sí, porque a mí... ¿Qué mides técnicamente? Argumenta, aquí tengo mis rúbricas, se las paso, no tengo un problema. Argumentación, comunicación, actitudes, material de apoyo y estructura del debate, ¿no? Y la rúbrica te dice de excelente, bueno, regular e insuficiente, ahí le vas poniendo tus puntos. Que es una valoración personal también. Es una valoración personal, absolutamente. Repito, sí, a ver, esto es... Es percepción, sí. Pero ¿cómo lo hice yo? Mediante una metodología que a mí me enseñaron cuando estudiaba y participábamos en el debate. Me dieron esa rúbrica, aquí lo vas haciendo, ¿no? Cada quien puede tener su metodología. Yo hablo desde el punto de vista técnico del debate. Entonces le diste 7 a Xochitl, 6 a Claudio y 6 a Álvarez Maínez. Así le doy, repito, técnica. Que no significa mi valoración política, esa vendrá en la siguiente, ¿no? Pero en la parte técnica, aquí está, con lo gusto les dejo la rúbrica para quien quiera hacerlo. En los próximos debates lo puede hacer en su casa solito, irlo haciendo. Muy bien. Así como los de Vox, que uno le da 10, 9. 10 y 9. Sí, igual, así igual. Aquí tiene una rúbrica con... Ya muy clarito te lo da, por eso a mí me gusta esta metodología. Armando, vamos contigo. Bueno, yo, mi percepción también, muy personal, veo como ganadora, no de puntos ni en materia de votos, sino en imagen a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque se mostró con la personalidad que debe mostrar un estadista, un presidente de la república o una presidenta de la república. Seria mesurada, aguantando la andanada, fue la más atacada, porque la atacaron dos. Era lógico. Era lógico. Va en primer lugar. Va en primer lugar. Sí. Por supuesto. Tal y como por su parte, Claudia Sheinbaum siguió fielmente su guión que llevaba de no responder, de buscar la manera mayormente posible de evadir los cuestionamientos con respuestas cortas, como lo hizo cuando le dicen que se iba a perseguir a los hijos del presidente de la república por actos de corrupción. Si ella es presidente, dijo, bueno, si hay una investigación, vamos a tomarlo en cuenta. Muy, muy acertadas. Me gustó la forma tan directa, tan práctica y tan efectiva con que respondió ese cuestionamiento delicado, que era una de las herramientas fuertes que llevaba Xochitl, señalar a los hijos del presidente. Claudia responde muy bien. En el caso de Xochitl Gálvez, ella también llevaba su guión. ¿Cuál era? Atacar, desmoronar, sacar de balance a Claudia Sheinbaum, que estática, respondía con silencio, con una mirada como de tolerancia. Para algunos sí se vio arrogante, para algunos, lo que tú ves, yo coincido contigo. Yo la vi en ese sentido. No la movieron. Más que arrogante, la vi muy fija, muy segura de sí misma, diciendo, hablen, no hay problema, las escucho, pero aquí estoy yo con mi guión, siguiendo la estrategia que para mí le funcionó. Bien, vamos a ir a una pausa, estaremos de regreso, estamos hablando precisamente del debate presidencial, el primero, son tres, la duda es, ¿irá Claudia al segundo y al tercer debate? Porque se quejó, tiene que, bueno, se quejó mucho ella, se quejó sobre todo ella y Álvarez Maínez del formato y de la falla del reloj y todo esto, que sí fue una falla de la producción, pero pues sí, faltan dos debates. ¿Quién ganó o fue empate? Porque algunos me dicen aquí, fue empate. Mire, yo creo que ganó Claudia porque no perdió el debate. Ella iba a no perder el debate y creo que si me apuran tantito, me parece que salió incluso arriba porque demostró más orden en el debate, pero ahorita lo vamos a revisar bien, ¿sí? Vamos a la pausa. En radio nos quedamos sin comerciales. En redes sociales estamos en la mesa de análisis y volveremos en vivo antes de concluir con el reporte precisamente desde el Observatorio Mazatlán para ver cómo estamos con los momentos previos al eclipse total de sol desde el puerto sinaloense. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bien, bueno, pues una vuelta breve. En el corte estamos en redes sociales. Sí, ¿qué tanta audiencia tendría? Yo no pude ver la oportunidad de ver si tuvo audiencia importante el debate anoche, ¿sí? Sí, sí tuvo audiencia importante, sobre todo las que siguieron en redes sociales. Había más de 100 mil conectados en vivo en la transmisión directa del Instituto Nacional Electoral. ¿En Facebook o en YouTube? En YouTube y aparte las réplicas que tenían diferentes emisoras. La verdad es que estuvo muy lindo. Atento, ahora, la repercusión del debate no solamente para los que lo vieron ahí, sino quienes no, a lo mejor no tienen el tiempo de verlo completo, la hora que duró, pero lo que vieron los resúmenes después de lo mismo, ¿no? Y yo creo que es ahí donde se va configurando esto que es más importante que la precisión personal, es la opinión del colectivo o la opinión de la opinión pública. Eso también he entendido en términos de la ciencia política. Eso es, Juan. Sí, bueno, fueron dos horas de debate. Creo yo que estuvo, sí estuvo atropellado, ¿no? Insisto, no me gustó. Los que hemos visto los debates de otras partes del mundo, estamos lejísimos. Incluso en México, ¿no? Sí, sí, pero era para que ya fuéramos mejorando. Tenemos ya 20, 25 años de experiencia en debate. No es posible que hayamos tenido un debate tan atropellado, tan malo, tan horrible. Y bueno, sí, vamos a ver quién gana, ¿no? Ahorita regresando diré mi percepción ya, ahora sí, quién se lleva qué desde el punto de vista político, ¿no? Fue interesante ver algunas posiciones. Lo de Álvarez Maynes, pues es lastimoso ver ahí a Álvarez Maynes tratando de hacer una tercera vía, pero al mismo tiempo atacando a los otros dos. Pero bueno, ya se mencionó, para que digan que luego que no somos equitativos de los tiempos. Y ya veremos quién termina sacando más raja política, porque finalmente también de los bytes, que son los bytes de los pequeños, hay videítos que veamos en los próximos días, quién saca más provecho, porque a veces eso termina dándole la vuelta a un debate, como el caso de Fox, ¿se acuerdan? En el hoy, 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 lo hundió, pero usó ese byte después para tratar de sacarlo adelante. Entonces vamos a ver quién utiliza mejor los bytes en redes sociales en los próximos días. Eso es, Armando. Bueno, la realidad de las cosas es que yo estuve viendo desde el principio, desde el primer minuto del debate, hasta que se terminó. Y la verdad de las cosas, hubo momentos en que deseaba abandonarlo. No me gustó, no miré nada novedoso, no miré atractivo el debate, no miré las propuestas que me llamaran la atención, que dijera, wow, esta candidata o este candidato, pues, trae una propuesta importante para el país, para la conducción del país, algo, una innovación en materia de ejercicio gubernamental. No nos mostraron ninguno de los tres. Fueron ataques que ya se habían hecho a través de las redes y a través de declaraciones mediáticas. Todos los señalamientos que le hizo Xochitl Galvez y también Maynes a Claudia en calidad de gobierno, ya se habían manejado mucho. A Claudia ya le habían manejado esta escuela donde hubo un colegio, donde hubo unos niños fallecidos también, le habían de la línea 12 del metro, detalles de esos que ya se le habían sistemáticamente señalado. Entonces, no vimos nada nuevo, ninguna evidencia que descalilara de alguna manera o quisiera trastabillar la campaña de Claudia Sheinbaum. No hubo nada novedoso, más de dimes y diretes. Y Claudia, pues, respondió, quizá por el tiempo acotado que tenía el formato, se aprovechaba de ello para decir, no, no respondo. Pero prefiero hacerlo, dijo después, a través de las redes sociales. Voy a dar mi respuesta a algunos cuestionamientos. Así lo dijo, bueno, veremos el post-debate que nos trae. Estamos de regreso. En cuanto esté listo el equipo de producción en el Observatorio Mazatlán, estaremos haciendo un nuevo enlace con ellos para ya ver los momentos previos al eclipse que inicia a las 9.40, 9.50 aproximadamente. Ya está todo el equipo instalado en el Observatorio Mazatlán. Bueno, en un momento iremos con Axel Avendaño, Sandra Solís y todo el equipo de redes sociales y televisión línea directa. Bueno, nos están confirmando a ver los mochis en hoteles América, en Palacio Municipal y en el centro. Hay lentes para ver el eclipse gratuitos que la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado ha dispuesto para que, si ustedes van ahorita, van a encontrar. Hay 80 en el Hotel América Centro y hay 120 en el Hotel América Palacio Municipal. Ahí están los lentes que otorga el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo. Ahí los pueden ustedes pedir y con mucho gusto les comparto que en el RSN Mazatlán todavía nos quedan. Todavía tenemos. Esos están a la venta, ¿verdad? Ahí está la empresa que los está ofreciendo a la venta en 50 pesos. Es la información que tenemos hasta el momento. Bueno, ¿quién ganó el debate? Pues mira, yo creo que lo ganó Claudia Sheinbaum, sin duda. No me gusta instalarme en mi opinión respecto a lo que yo creo, porque seguramente hay un sesgo. Me gusta más analizar la estructura de un debate con lo que resuelven el debate, es decir, con lo que se da después de eso, que es la opinión pública. Se llama análisis panóptico de la opinión. Y en ese sentido, lo que repercute más allá de lo que uno alcanza a ver. Y lo que puedo decir es que al día siguiente del debate, quien saque mejores réditos de ello es Claudia Sheinbaum, sin duda. ¿Y lo saca por qué? Porque Xochitl no fue la Xochitl que conocemos. Fue una Xochitl acartonada, una Xochitl entrada en un guión que no le pertenecía, incluso estaba como incómoda en el debate. Conocemos a Xochitl y sus videos. Incómoda con sus fichas, con sus guiones, incluso en el error garrafal de presentar la bandera al revés, que después la quisieron acomodar para decir que es un mensaje cuando los países están doblados. No, a ver, fue un error. Pero fue un error de ella. Claro, y además... Lo que pasa es que estás viendo el escudo de la bandera. Y luego lo... Lo estás viendo así de frente. Y luego le das vuelta. Y en lugar de hacer esto... Sí, hombre. Sí, en lugar de hacer esto, hizo esto. Sí, hombre. Entonces, parte de lo mismo que pasa. Eso es parte de la pensión. Ahora, lo que te digo es, Xochitl, cuando no la vemos en un libreto, en un guión acartonado, es una gran comunicadora. Transmite mucho sentimiento, transmite mucha emoción. Y esta Xochitl que vimos en el debate no es ni cercanamente aquella que convenció a través de las redes sociales a muchos mexicanos de que era una opción adecuada para poder confrontarse contra el gobierno de la 4T. Creo que habría que dejar más libre a Xochitl para que fuera más ella. Y tiene dos debates más para ponerse a mano. Yo creo que puede dar mucho más adelante. Sí, esos dos debates seguramente permitirán corregir fallas en los tres, porque hay áreas a mejorar en los tres participantes en este debate. Juan, ¿tú a quién viste como ganador o ganadora? ¿Quién gana o quién pierde? Pues siempre hay varios ganadores y varios perdidos en un debate. No puede haber nada más uno. Es rarísimo cuando nada más hay uno. En este caso, pues sí, Claudia, porque entra como sale. Pues digamos que empate, casa gana. Cuando hay empate, la casa gana. Así es en Las Vegas, al menos. Cuando es empate, la casa gana. Entonces, Claudia, en ese sentido, pues entró como salió. Empató y algunos dirán que ganó porque empató. Para mi gusto, creo que desperdició una oportunidad para contestar mucho de las dudas y ataques que hay en su contra. Algunas incluso las vino a fortalecer. Por ejemplo, el tema de que no tiene una agenda propia, sino pegada al presidente. Pues se vio ayer clarísimo. Fue muy difícil que se pudiera separar Claudia de eso. No la vi que fuera una persona por sí misma. Vamos, si no es una extensión de un proyecto político. El caso de Xochitl, sí, la vida cartonada. Pero creo que fue la que trató de llevar más, obviamente porque vas en segundo lugar, tratas de alcanzar. Pero creo que llevó la carga más del debate, el tratar de entrar a eso, a debatir, a tratar de hacer propuestas, a tratar de hacer contrapropuestas, a tratar de meter una dinámica de polémica. Lo intentó Xochitl, le salió a veces sí, a veces no. Hablamos siempre de las frases estas de los debates. Creo que ella, lo de la dama esta de hielo, fue la que se quedó de estos pequeños bites, insisto. Creo que los dos. Y el señor Maynes, pues, ganó porque existe y ahí estuvo y lo vio tres cuartas partes del electorado, según las encuestas. A ver, vamos contigo, cerramos, Armando. Yo veo perdedores y ganadores y veo una especie de empate entre Claudia y Xochitl, porque ninguna no bajó y otra no creció. Se quedaron donde estaban, tal y como llegaron, perdieron el INE y perdió México, porque no tuvimos la oportunidad los mexicanos de ver un debate de altura, con unas propuestas serias, reales, tangibles, y sobre todo unas propuestas donde se explicaran los cómos se pueden llevar a cabo. Porque es muy fácil ofrecer grandes obras, grandes acciones de gobierno cuando cuestan muchísimo dinero. Entonces hay que también explicar de dónde vas a recoger esos recursos financieros para llevar a cabo esas propuestas. A veces los tiempos no te dan, ¿no?, para eso. Claro, exactamente, nos dieron los tiempos para explicar eso. Precisamente, ojalá que en el próximo debate se piense en ello y se les dé oportunidad para que expongan con más profundidad sus propuestas. Bueno, antes de irnos, vamos a hacer un enlace hasta el Observatorio Mazatlán. Vienen dos debates más. Yo sí creo que el INE hizo bien en pedirle a los mexicanos que envíen sus preguntas. Seleccionar preguntas, miles y miles que llegaron, no es fácil. 24 mil. 24 mil. Entonces, están tomando en cuenta al pueblo de México. Mucha gente planteó sus preguntas y me parece que es un buen formato, ¿sí? El debate lo hacen los candidatos. Las fallas técnicas, pues ni modo, eso sí, se tendrá que mejorar. Pero el contenido, el debate lo hacen interesante o no los candidatos o candidatas que participan. Bueno, vamos contigo, Sandra Solís, hasta el Observatorio Mazatlán. Bueno, estamos a poco más de media hora de que inicie el eclipse. Estamos observándote a tus espaldas, pues ahí está todo lo que es la playa. El panorama increíble que tenemos ahí desde esta vista del observatorio. 75 metros de altura a nivel del mar del Cerro El Vigía, ahí en el observatorio. Me imagino, pues, que ya está todo listo, ¿verdad, Sandra? Así es, Víctor. Buenos días. Saludar también a los compañeros de la mesa de análisis del auditorio una vez más. Aquí estamos en el observatorio 1873, en un nuevo lugar de este gran espacio turístico, en donde, pues, como comentas, ya unos minutos de que, pues, inicie este eclipse total de sol, y en donde también ya han estado llegando más turistas, como te comentaba previamente. Vienen personas, pues, también locales, nacionales y algunos visitantes extranjeros, en donde van a estar llevando a cabo diversas actividades, como parte de la oferta que ofrece el observatorio para este día especial. En primer momento están ahorita disfrutando de un desayuno. Se le ha pedido a las personas acudir con vestimenta blanca, la mayoría así bien, igual con ropa cómoda, clara, haciendo uso del protector solar, ya cada uno con sus lentes certificados especiales. Ellos están del otro lado del cerro, en donde ellos van a tener, pues, la gran vista panorámica del océano de aquel lado, ya tuvimos oportunidad de recorrer un poco, se siente un poquito más el aire, está más fresco, está la sombra, y muchas personas, pues, ya muy a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir, estos cuatro minutos, veinte segundos, que, pues, se va a oscurecer, como se ha mencionado narrativamente, un día en el que, pues, va a amanecer dos veces, pues, cada vez llegan más personas, también comentarle a los compañeros que muchos de los visitantes que no tenían pensado venir este día o tenían algún tema por el trabajo, algunos que tuvieron la oportunidad de venir, al no haber clases también en todos los niveles escolares, pues, los niños y los jóvenes también tienen mucho interés sobre este tema, han estado llegando de otras ciudades, de aquí de Sinaloa, por parte de Protección Civil, también se comentaba que puedan llegar de otros estados, y es así, pues, como todo, ya está todo listo, poco a poco se está esperando a las personas con más ansias, pues, para ver cómo inicia este gran eclipse mexicano. Muy bien, pues, ahí estaremos atentos a la transmisión. Sandra, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Sandra Solís, Axel Avendaño, todo el equipo de redes sociales, toda la producción listos para este eclipse, Jesús. Envidia de la buena para nuestros compañeros, Víctor, pero están trabajando, lo están haciendo muy bien, y hay que estar informados. Yo voy a seguir la transmisión de línea directa para no perderme en el detalle, porque vienen detalles técnicos interesantes. Sí, 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 ya hemos estado ahí, hicimos un programa en el observatorio, en una ocasión, es un gran lugar. Ah, sí, claro. A espaldas de Sandra veíamos lo que será el Museo de la Ballena, que es un proyecto conjunto con autoridades de California Sur, la Facultad de Ciencias del Mar, de La Paz, y que pronto les vamos a informar todos los detalles. Juan, pues, es un lugar inigualable, digamos, qué mejor lugar que el observatorio para ver y transmitir el eclipse, ¿no? Sí, sí, y aparte, pues, si no encontró este espacio ahí en el observatorio, porque, pues, obviamente es por reservación, porque es un espacio, está muy bonito, pero pequeño, pero tienen, pues, todo el malecón de Mazatlán para verlo, tienen todos los cerros, el de la nevería, el del vigía, el cristón para poderlo ver, desde, también desde el faro, seguramente va a ser espectacular verlo desde el faro, pues, ahí sí, que mi envidia por no estar ahí. Sí, ni modo. Imagínense en el faro, estarlo viendo ahorita. Sí, ya se ve bronceada Sandra Solís. Allí estamos de la NASA, por cierto, bailando. Ahí están, sí, los compañeros de CNN, en ese mismo espacio del observatorio, Armando, bueno, pues, a cuidarse, ¿no? Víctor Mazatlán, convertido en estos momentos en el ombligo astronómico del mundo, y también en el ombligo político de México, porque ahí está el presidente de la República, dando su tradicional mañanera, su conferencia. Bueno, Mazatlán, en la efervescencia, muchísimo turismo, muchísima gente, diviertas y disfruten ese gran acontecimiento histórico como es el eclipse. Sí. Y, pues, aquí está la línea directa pendiente. Así es, vamos a llevar todos los detalles. En Mazatlán se reportaban el sábado 750 mil turistas adicionales que iban exclusivamente a ver el eclipse. ¿Sí, no? Sobre que sea una idea. Estás diciendo que en Playa Las Lupitas, en Teacapán, en Las Cabras, y también en El Caimanero, hay campamentos en el sur de Sinaloa, Víctor Esperando también. Sobre todo el estado. Pero sobre todo el sur del estado, ¿no? Mazatlán, El Rosario. Son municipios de El Rosario y Escuinapa. Escuinapa, Concordia, esa parte sur es donde más va a durar el eclipse y de donde saldrán las primeras imágenes al mundo de este fenómeno astronómico. Así que ahí estaremos atentos en poco más de media hora. Ahora, no se pierdan la transmisión de línea directa en nuestras redes sociales, ¿sí? Y todavía hay lentes para los que nos preguntan en Mochis en los hoteles América, Palacio y Centro. Quedan por ahí alrededor de 80 lentes gratuitos por parte del gobierno del estado y en las instalaciones de RSN Mazatlán. Ya no me dijeron si se agotaron. Todavía tenemos por ahí. Bueno, ahí les van a informar con toda oportunidad. Sí hay, ¿verdad? Sí hay. Son los que están a la venta por parte de la empresa. Con esto nos vamos. Muchas gracias. Pásenla bien. Mochomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.